La verdad que sí, después de 8 años de trabajo en Lovarrea, trabajando mucho con la gente de la institución, y gracias a la Liga del Sur nos da la oportunidad, su presidente, Damaso de Raúl, la gente de Pueblo Infantil, los clubes que apoyaron la entrada de Cometa, realmente agradecido, bueno, dándole un marco importante a nuestra institución, poder ser parte de la Liga del Sur, creo que es la mayor parte del país, y bueno, muy contento, muy agradecido, y dejar la invitación a todos los chicos que quieran acercarse a nuestro club. 8 años de trabajo donde hubo que pasar por muchas cosas, imagino. Sí, sacrificio, humildad, trabajo, creo que es, marca un poco lo que es Cometa, hemos viajado mucho por todo el país con el club, con trabajo muy organizado, creo que es el broche de oro de un trabajo a largo plazo, creo que el club, yo le digo a los papás, lo estamos refundando, creo que esto es una nueva etapa de Cometa, donde bueno, le dimos siempre una evidencia muy importante a lo que fue el IBAFI, y también a la Liga Municipal de Bavifud, donde vamos a seguir participando con las categorías formativas. ¿Entrenan con otra predisposición los chicos sabiendo que va a haber competencia importante, por lo menos este año? Y hay otra motivación, creo que los chicos, poder jugar con Olimpo, Liniel, Villamitre, o la, bueno, en este momento la sola no la recuerdo, pero creo que están motivados, creo que están preparados, creo que mentalmente, físicamente y socialmente estamos muy organizados para poder crecer, para poder ser una institución que a largo plazo va a ser muy grande. Se han sumado profes como Guido Jerez, que fue jugador de Olimpo, está Nano, hay gente que viene trabajando, que trabajó incluso en San Francisco como Guillermo, así que bueno, hay profes importantes que se han sumado, Lautaro, hay muchos profes que están trabajando, Sergio y Luis en la escuelita, creo que estamos armando un plantillo importante para poder trabajar, y el apoyo de los papás es fundamental, creo que los papás nunca, cuando armamos proyectos de entrar a Liga del Sur, enseguida dieron el visto bueno para poder trabajar.